Bueno, pues hoy se ha caído un árbol aquí en mi casa, como podéis ver. Está cojonudo. Mirad la terraza. Está quedado aquí, Lía. No, 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 en la zona de la cocina. ¡Qué guapo! ¡A tomar por saco, pollito! ¿Y no le prueban en multa a ese? Pero mira, menos me ha quitado el coche, que estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Sí. La verdad, a ver si le va a dar. Lo quiere atravesar, es lo que entiende, ¿no? Sí. Madre mía. ¡Qué guapo! Es que no se ve todos los días, ¿eh? Montamos una despedida de soltera en casa. Los bomberos intentan cruzar un camión, no sé para qué. Quedan hacer algo. ¿Quitar un árbol? Quedan hacer algo. No sé exactamente qué es lo que pretenden. A lo mejor ese camión lleva la pluma y desde ahí enganchan el árbol, porque necesitan una pluma para engancharlo de frente, claro. Sí, estos han subido ya con una movida ahí, han subido una movida ahí ya. Sí, pero eso es para sujetar, evitar que caiga al suelo, me imagino. Pero necesitan algo para enganchar el árbol y tirar para atrás. Una pluma o algo parecido, no sé lo que pueda tener ese camión. Pues mira, por lo visto le haría lanzar un cable estante directamente, como que tira de un coche. Sí, van a hacer como un parque jurídico. Sí, exactamente. Como cuando los dinosaurios tiraron el nudo. El lado, el lado, el lado. Pero tendrá que engancharla a cierta altura, porque el de abajo, ¿no? Claro, pues me imagino que para eso eran puestos ahí arriba. Bueno, yo he encontrado algo, porque el cable estante va a ganar. ¿Qué? Cortando. ¿Que están desbrozando de abajo arriba? Sí. Para poder meter bien la maquinaria, porque son brazos muy grandes. ¿Pero están cortando el de al lado? No, están desbrozando con toda la cama. Para poder meter el brazo ni tienen que cortar, si no, no pueden meter el brazo. Madre mía, o sea que es feliz a la una de la mañana aquí, ¿no? Sí. Y tu hijo quiere dormir. ¿Quiere decir que se venga a tu cuarto? Porque tú tenías que quedar pendiente por si tienen que subir, ¿no? Sí, si quieres, pues alochar la ventana que está enganchada y ya la cierres también. Vale. ¿Cobrección tiene, eh? Es que pues sí. Pues a la gente hay que bajar grandes. ¿Ahí, sí? Ojalá. ¿Me he grabado un poquito? Se salió de que pasa, que desvanecada, las paredes se desvanecadar y mojuelas. Bueno, vamos a la ventana que está enganchada. ¿Cuál es el que está pasando? Sí. ¿Cuál es el que está pasando? Si tienen que ir, ¿eh? ¿La ventana que está pasando? Si no se desvanecada. ¿Quieren estar una ventana que está pasando? ¿En un lugar de un sitio? Para, para. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Lleone, Lleone. Un tiempo para poner aquí. Aquí, aquí. Aquí, mira. Con una cuerda que tengo ahí. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! Esa no, pero esa es una polla, esa no, pero aquella hacía polla. Si no, si podréis, la aquella. Si no, si no, nos acercan, eh. No, pero si la acortan porque pasan por encima y la acortan en dos veces. Ahí, mira un poco a la derecha o 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 a la derecha. Ahí, mira un poco a la derecha o 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 a la derecha. Esa está aquí, el peso o dos está ahí, pero esa también tiene algo, plantea la, si quiere, esa no, aquí la no está, necesita dos cortes, uno aquí arriba y uno aquí arriba y uno aquí arriba. La corto desde aquí, lo intenta, lo intenta, lo intenta, no va a cortarlo ya de arriba. Así que si, lo intento de la bomba es que hay, es que lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Lo intento de la bomba es que no la apoya, lo intento de la bomba es que se va a cortar de aquí. No te quedas ahí, no puedes parar ahí. ¿Quieres traer un minuto? Claro. No me... Un minuto para que no baile cuando... Un minuto para que no baile la roca. Un minuto para que no baile la roca. Un minuto para que no baile la roca. Ya, pero es que tampoco se hacían. ¿Seguro? Sí, pero la han quitado mucho. Sí, se van a hacer. Dime. Vale, es nuestra. Hasta ahí. Está bien. La pega un poco y la empujáis. Estábamos en ella. Vale, voy a ir a la una. Perfecto, tío. Perfecto. Muy bien ahí. ¡Lionis! ¡Luna izquierda! ¡Lionis! ¡Luna izquierda! ¡E bastante técnica! ¡Luna izquierda! ¡Vamos! Y ya está. 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 Y ya está.